La Secretaría de Educación y el Instituto Politécnico Nacional en Puebla invitan a las y los estudiantes de secundaria y bachillerato al proceso de admisión 2024-2025. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta la convocatoria en admisión.ipn.mx Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.